Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues toca empezar a subir jugadores del primer equipo y vamos a empezar con el AMR que de todos los que tengo esta temporada yo creo que el AMR es el que mejor pinta tiene de todos, por lo menos por los partidos que yo ya le he visto jugar con 3 estrellas apuntado con un 8 y los pocos que le vi jugar la temporada pasada fue de los mejores que fiché, mejor que el AML y bueno los defensas es diferente pero yo creo que entre el AML y el AMR este es el que mejor puede salir por ahora lo bueno que tienen los AMR que por eso es por lo que a mi no me gusta hacerle la posición de AMR a estos jugadores es que no tiene ninguna defensiva este jugador al bajar una estrella y ficharlo ya con 4 estrellas pues se me quedan las habilidades oscuras pues como veis está dando 9% cabeceado 16% valentía 3% entonces me da margen pues para subir algunas habilidades por ejemplo creatividad pues me da margen para subirlo con análisis de vídeo que sube creatividad colocación y valentía claro al tener valentía en el 3% si yo subo un 20% valentía se queda en 23 me subo un 40% creatividad me da cierto margen tener las habilidades oscuras tan bajas entonces primero vamos a empezar con el pasa y dispara que si os fijáis está un poco más alto que los demás porque es lo que yo le fui dando la temporada pasada con los descansos directos le fui dando en la última semana bueno la última semana los últimos 4 días que fue cuando lo piché le fui dando el pasa y dispara entonces vamos a continuar hasta llevar disparos por lo menos a 140 voy a intentar llevar disparos porque luego con el ejercicio de contraataque rápido que sube creatividad pases, centros y definición me va a subir la definición y se va a cuadrar con el disparos además puedo subir también el centro y el único problema es que tanto el pasa y dispara como el contraataque rápido sube el pase entonces el pase se me va a ir un poco de porcentaje pero bueno tampoco es algo que me importe mucho que el pase se me vaya de porcentaje lo que me interesa es sobre todo subir el centro en este jugador y que todo quede pues más o menos bien así que por ahora vamos a empezar con el pasa y dispara hasta dejar disparos en 140 si veo que sube bien si veo que no sube bien está muy bajo así que debería de subir bien hasta 140 pero si veo que se atranca pararé un poco antes pues al final lo he subido un poquito más de 140 lo he subido hasta 153 ya sube un poco de espacio con una barra de energía me sube nada más que un 1% de cada un 1% de disparos de pase y de velocidad así que ya lo voy a dejar por aquí pero bastante bien con subirlo a 153 porque en este jugador me gustaría que las habilidades ofensivas quedaran altas no sé si al si al nivel de zapa pero si me gustaría que estuviera por lo menos en 250 voy a subir ahora creatividad pase centros y definición hasta intentar cuadrar definición con disparos va a estar complicado pero aún así contraataque rápido esto va a subir muy rápido porque es un ejercicio muy difícil y vamos a ver si consigo bueno supongo que subirá claro al principio subirá subirá muchísimo porque como gasta mucha energía pues sube un 5% del tirón en cada entrenamiento vamos a ver cuánto dura y a ver si puedo llegar a subir también definición por lo menos hasta 150 que me queda bastante y puede ser que se empiece a ralentizar antes tampoco me importa que definición quede un poco más bajo que disparo porque bueno definición hay otros ejercicios que que me lo puede subir me gustaría cuadrarlo porque quiero utilizar la técnica de disparo que sube fuerza definición y disparo fuerza definición y disparo exactamente fuerza es oscura pero claro si dejo ya disparos y definición altos por ejemplo si lo dejo en 200% disparos y definición y quiero subirlo a 250 pues solo con un 25% de fuerza podría subir un 50% en disparos y un 50% en definición es un 100% de habilidades blancas por un 25% de habilidades oscuras que me parece bastante rentable pero para eso primero hay que dejar disparos y definición bastante alto centros es otro de los ejercicios que no quiero descuidar también tengo jugar en las pandas que sube centros disparos definición y cabeceado cabeceado es oscura pero pasa lo mismo como está muy baja pues podría subir centros disparos y definición por eso yo creo que disparos y definición al final me va a quedar muy muy alto tengo remate uno contra uno que sube regate definición y entradas por si definición se me queda un poco más bajo que disparos puede utilizar el de remate uno contra uno y así ya de paso subo regate y como marcaje está en 16% pues por lo menos un 30% tengo de margen para subir así que por ahora vamos a seguir con contraataque rápido a ver hasta donde consigo llevar la definición pues por aquí lo dejo he subido pases a 210 que no ha quedado nada mal centro 149 definición 179 luego eso lo tendré que cuadrar pero por ahora voy a seguir con este ya si que sube una habilidad oscura pero voy a seguir con jugar en las bandas sube centro disparos definición y cabeceado este si que me va a subir el cabeceado pero me suben las tres bueno las tres importantes aparte del pase pero el pase ya está en 210 entonces este me sube las tres importantes y bueno pues como el cabeceado está tan bajo yo si más o menos me irá subiendo me irá subiendo bastante bien a ver si puedo llevar ya los centros y el disparo están prácticamente igual a ver si los puedo llevar ya al 210 como los pases la verdad es que a definición prácticamente se me ha cuadrado ya también con disparos pero bueno con este voy a intentar llevarlo al 210 cabeceado está en 17 tendría que subirlo un 25 un 30 más bueno vamos a ver hasta donde lo puedo subir y si no pues buscaré otro para terminar de subir los centros pero por ahora con este todo lo que pueda lo voy a intentar subir porque son las tres habilidades que más me van a servir para este jugador bueno pues por aquí lo dejamos y la verdad es que bastante bien va el jugador centros ya están 191 disparo 195 definición 182 y cabeceado ha subido al 38 claro se ve mucho comparado con las demás oscuras pero por ahora va bien ahora vamos a seguir con técnica de disparo sube fuerza disparo y definición fuerza está al 23% disparo y definición bueno ya van a pasar del 200% a ver si puedo subir bueno depende de cómo depende de cómo suba de rápido vamos a probarlo es un ejercicio medio no puede subir muy despacio fuerza disparo definición bueno más o menos si sigue así un poco si sigue subiendo alguna en cada ejercicio a mí me vale a esta velocidad si lo puedo subir disparos y definición bueno es que disparos o sea definición está un poco más bajo pero si puedo subir disparos a 220 con este ejercicio ya me quedo contento porque luego voy a utilizar jugadas a balón parado que sube centros disparos marcaje y cabeceado sube dos oscuras pero me va a subir centros y disparos más todavía por eso si ya lo tengo el 220 y lo puedo subir un 30% más por ejemplo ya me iría a 250 si por eso por ahora vamos a seguir subiendo a ver si puedo subir 220 incluso si puedo subir un poco más lo voy a subir un poco más pero hay que ver si sigue subiendo a esta velocidad bueno pues al final con técnica de disparos ha ido bastante bien porque se me quedan disparos en 225 definición 211 fuerza solo ha subido a 37 bastante contento me queda subir más centro y centro lo voy a hacer con jugadas a balón parado que sube centro disparo marcaje y cabeceado este me va a subir el marcaje y me va a subir más todavía el cabeceado en estos jugadores el cabeceado siempre queda un poco alto pero marcaje está muy bajo y realmente tampoco tengo que subirlo tanto es solamente para terminar de cuadrar los centros y el disparo que ya se me vaya pues todo lo alto que pueda ser porque luego subir el disparo se complica y si ponen el el evento que me imagino que lo pondrán de los vídeos casi todo lo voy a utilizar para zapa lo que pasa que el centro sí que es verdad que como zapa no tiene centro porque es st pues lo utilizaré en el amr y en el aml pero aún así me gustaría dejarlo lo más alto posible de cualquier manera voy a intentar subirlo con jugadas a balón con jugadas a balón parado sí jugadas a balón parado y a ver cómo sube de rápido ahora el tema es que cuando subes un jugador tienes que tienes que contar también con el evento de los vídeos incluso con lo diré con los porcentajes que te dan en el patrocinador por ejemplo hay un 10% de centro lo que pasa es que como tengo que subir también el DL y el DR y en el DL y en el DR subir los centros es más complicado pues prefiero guardar ese 10% para uno de los dos defensas y en este que subir los centros es relativamente más sencillo pues utilizar entrenamientos pero ahí sube bastante rápido así que yo me imagino que con este ejercicio podré subir los centros quizás hasta 220 225 y disparos se me va a ir ya por encima de los 250 por ahora perfecto luego ya terminaré de cuadra definición y el jugador pues la verdad es que por ahora va bastante bien porque todo lo que es ofensivo menos regates pero regates tampoco lo tengo muy complicado porque tengo remate uno contra uno que sube regate definición y entradas por eso no me importa que disparos se me descuadren porque luego sé que regates lo tengo que subir mucho y si tengo que subir regates un 200% definición se me va a subir también el límite son 340 pero no creo que llegue regates que también lo puedo subir luego con velocidad resistencia y regate entonces regate pues lo utilizaré para cuadrar definición más que nada pero bueno por ahora disparos que suba todo lo que tenga que subir y con este ejercicio intentaremos ya dejar el disparo terminado porque es que tampoco hay muchos más ejercicios que suba el disparo es que el disparo es una habilidad complicada de subir porque no hay mucho que lo suba está el pase y dispara está técnica de disparo y está jugada a balón parado es que no hay nada más son 3 ejercicios que suben el disparo y una vez que pasas de 180 pues es complicado en estos jugadores subirlo por eso hay que subirlo cuanto más puedas en la primera temporada porque luego retocar el disparo es muy complicado cuando tienes el jugador terminado de subir así que vamos a seguir por ahora sí y a ver hasta dónde llego bueno pues al final tenemos disparos en 260 que no está nada mal ahora ya pues definición hay que subirlo para subir definición tengo el que he dicho antes remate uno contra uno regate definición y entradas como entradas está al 9% y eso no va a cambiar quizás lo que me pueda salir un poco más rentable es subir primero antes de subir la definición subir un poco los regates es que me preocupa también la velocidad porque velocidad es otro de los ejercicios que una vez que pasan del 180 no es fácil de subir entonces velocidad habría que utilizar bueno puedo utilizar fuerza velocidad valentía vale no vamos a subir la definición regate entradas y definición con remate uno contra uno esto tiene que subir muy rápido porque claro el regate está ahora mismo muy bajo y y entrados también es un es un ejercicio medio así que debe de subir debe de subir bastante bien a ver remate son las 3 de la mañana eso ha sido el reset ahora tengo que hacer las bonificaciones bien regate y definición miralo ya las tengo al 8% tengo que subir definición por lo menos hasta el 260 es un 48% un 48% quiere decir que va a subir un 24% de entradas se va a quedar en 33 pues mira se queda prácticamente igual que marcafi pues si y regate se me va al 100% y luego el resto ya con velocidad resistencia en regate pues subimos con este hasta igualar definición con disparos bueno pues ya estamos con definición en 260 centro en 226 bueno al final se me está quedando corto el tema de los pases lo subía 210 y me da la sensación de que me he quedado un poco corto me preocupa un poco regate pero vamos a ir ya por regate con velocidad forma velocidad y regate estas son tres habilidades que son buenas entonces como tengo la bueno esto sube rapidísimo regate velocidad y donde forma como tengo la como tengo la resistencia en 37% pues regate tiene que subir bastante velocidad está en 142 velocidad pues me interesa que suba todo lo posible y resistencia a lo peor luego la termino de subir con gimnasio porque la fuerza como es oscura pues no hay problema entonces aquí el que va a decir el que va a decidir cuando pare de utilizar este ejercicio va a ser regate un poco de cualquier manera tengo que seguir subiendo la creatividad y la creatividad la creatividad igual es que debería de utilizar practica la habilidad para subir creatividad regate y cabeceado antes antes de utilizar este porque la creatividad es que la tengo que subir de alguna manera creatividad pase colocación y cabeceado es usa la cabeza también me puede servir mira usa la cabeza me puede subir me sube colocación y cabeceado que son oscuras pero me sube también los pases que veo que se me ha quedado un poco bajo entonces como estos ejercicios son fáciles yo creo que voy a utilizar primero el de usa la cabeza para subir un poco más la creatividad luego voy a utilizar el de practica la habilidad para subir creatividad y regate ahora voy a utilizar usa la cabeza para subir la creatividad y el pase usa la cabeza creatividad pase colocación y cabeceado ahí me sube dos oscuras pero hay que dejar la creatividad lo más alta posible vale no sé si esto subirá muy rápido o muy despacio bueno no es un ejercicio que consuma mucha energía y por lo que veo pues va bastante bien de ritmo claro el tema es que la colocación está muy muy baja entonces claro es que la colocación está al 12% con este si yo lo utilizara al máximo pues estamos hablando de que son cuatro ejercicios 180 por 4 son 720 le quitamos 131 de creatividad le quitamos 212 de pases le quitamos 12% de colocación y 56% de cabeceado que era un 309% que subir lo dividimos entre 2 de creatividad 2 de pase 1 de colocación y 1 de cabeceado que son 6 lo dividimos entre 6 y quiere decir que podría subir un 51% colocación otro 51% cabeceado y un 103% regates y un 103% creatividad así que con este ejercicio puedo subir bastante claro no no quiero subir tanto a las oscuras por lo tanto y tampoco necesito subir tanto porque un 103% se me iría creatividad a 234 bueno vamos a ver hasta donde va subiendo más o menos a un buen ritmo y pero si con este ejercicio yo creo que voy a subir bastante de todas maneras me queda el de me queda el de practicar la habilidad que sube creatividad regate y cabeceado para para subir un poco más la creatividad así que no voy a subir ni muchísimo menos tanto con un 103% la creatividad con este ejercicio pero si lo subo un 50% pues eso que me eso que me hago la clave va a estar en el pase con este ejercicio lo que quiero es subir el pase por lo menos por lo menos a si lo pudiera subir a 260 me quedaba contento pero todo va a depender de lo rápido que suba porque estoy gastando un huevo de descansos en este jugador lo bueno es que claro descansos tenía muchísimos guardados y si tengo que cambiar 300 tokens como mucho para terminar de subir todos los jugadores que tengo que subir esta temporada tampoco me importa pero tenía 2.400 descansos cuando he empezado voy ya acercándome a los 600 descansos y todavía me queda que subir bastante porque todavía me queda el físico o sea que se me pueden ir perfectamente 800 descansos en este jugador ahora bien el tema es que daros cuenta las habilidades como las tiene ya el jugador y sigue estando en 103% claro estaba muy bajito y subir un jugador desde tan bajo a un nivel alto pues se lleva una cantidad de descansos interesante pero si se quiere pelear todo hay que hay que gastarlo bien pues por aquí dejo el ejercicio de usar la cabeza pases lo he subido a 250 no voy a subir hasta 260 para igualarlo porque tampoco creo que haga falta me queda creatividad y regate creatividad bueno pues para terminar de subirlo voy a utilizar el de practica la habilidad que sube creatividad regate y cabeceado cabeceado al final se me va a disparar un montón pero bueno tampoco me preocupa mucho practica la habilidad terminaré de subir creatividad hasta un nivel que me parezca razonable todo va a depender de la velocidad a la que suba espero que no sea mucho así porque si me tengo que tirar aquí una hora con este ejercicio me va a dar algo bueno a lo mejor una hora no pero es que claro es un ejercicio muy fácil pero bueno más o menos con una barra de energía se va a subir una cantidad interesante voy a tardar un buen rato porque al ser un ejercicio muy fácil pues sube bien pero hay que darle muchísimos entrenamientos y te tiras un rato aquí pero por suerte creatividad está ya en 172 los subiré a 200 y pico mejor 220 eso sí centros centros no se los voy a hacer con él porque centros bueno tengo tengo que mirar a ver centros marcaje cabeceado y valentía bueno ahí hay tres oscuras o sea que centros con esa los subo rapidísimo si quiero subir centros no tengo que gastar mucho y lo puedo subir bien así que por ahora nada practica la habilidad para terminar de subir creatividad también también podría utilizar análisis de vídeo podría subir podría utilizar análisis de vídeo que sube creatividad colocación y valentía son dos oscuras pero claro va a hacer que creatividad suba muy rápido entonces voy a voy a ver si cuadro regate con velocidad y lo que me falte de subir creatividad pues lo subo con análisis de vídeo pero por ahora vamos a seguir con practica la habilidad hasta que se me canse la mano o hasta que me aburra pues me está subiendo ya muy despacio con musa la cabeza y no me termina de gustar así que voy a probar a terminar de subir creatividad con análisis de vídeo que aunque sea muy fácil pero es lo que digo como son dos oscuras y creatividad pues por fuerza creatividad tiene que subir a un ritmo hombre no muy rápido muy rápido porque es muy fácil pero a un ritmo que se pueda más o menos subir lo poco que le falta para el 200% si más o menos a esta velocidad lo subo yo a 200 intentaré subirlo a 200 220 ya que estoy y si más o menos sube así que intentaré dejarlo en 220 y luego con lo de los vídeos intentar retocarlo un poco más bueno pues 225 al final se queda creatividad y pues me queda velocidad resistencia y regates que al final se me van los bien descansos ya veréis me queda resistencia velocidad y regates no sé no sé si regates he metido la pata dejándolo tanto vamos a probar con este forma velocidad y regate sube los 3 son 3 buenas y vamos a ver hombre este va a subir muy rápido porque claro es un ejercicio es un ejercicio difícil y resistencia está tan bajo que al principio va a subir muy rápido voy a aguantar todo lo que pueda y a ver hasta cuánto puedo dejar regate y luego veré si lo puedo cuadrar o si he metido la pata espero que no estoy a punto de subir a la séptima estrella pensaba que iba a hacer la tarea del patrocinador con este jugador y no lo voy a poder subir a la octava ni de coña porque si es que estoy ya terminando y esto no da para una estrella más hombre de este suponer que durante la temporada subirá a la octava estrella pero que claro tenía las habilidades oscuras tan bajas que que se ha subido todo mucho y el jugador prácticamente pues no se le ha notado tanto en el porcentaje general pero bueno vamos a ver cuánto aguanto subiendo así de rápido y a ver hasta dónde puedo poner regate con este ejercicio bueno voy a dejar este ejercicio por aquí porque empieza a subir muy despacio y el tema de los descansos se acerca a ser un problema entonces como tengo que terminar de cuadrar esto pues regate voy a utilizar bueno pues un ejercicio que habría preferido no utilizarlo pero que no me queda más remedio que es parar al atacante parar al atacante sube muchas oscuras fuerza entrada marcaje y valentía son cuatro oscuras para subir una habilidad pero si nos fijamos con cada entrenamiento pues evidentemente va subiendo o sea con muy pocos descansos puedo subir mucho los regates y ya llegados a este momento llegados a este momento a mí lo que me interesa ya es subir el regate lo más rápido posible sin gastar muchos más descansos porque es que me acerco a los mil y claro me quedan que subir cuatro jugadores más y no puedo no puedo permitirme seguir gastando descansos en subir lo mejor posible lo suyo habría sido seguir subiendo con lo que lo estaba subiendo con con springs lo que pasa es que con springs pues me podía dejar perfectamente 200 descansos más en subir el regate bien pues dejamos regates en 210 y ahora hay que terminar de subir velocidad y resistencia velocidad lo voy a subir con carioca sube velocidad y agresividad como agresividad es oscura y además está bajísima pues la velocidad tiene que subir tiene que subir muy rápido y tampoco la tengo que subir mucho la voy a subir yo creo que a 220 hombre si sube así de bien igual 230 pero no lo voy a subir mucho más ahí por ahí por ahí se va a quedar esto no va a ser mucho gasto porque estaba ya cerca del 200 o sea que 220 230 voy a dejar la velocidad con el carioca bien pues por aquí dejamos velocidad 220 resistencia bueno resistencia más fácil imposible porque resistencia lo voy a subir con gimnasio ya sabéis que yo resistencia no es una habilidad que suela subir mucho porque realmente de tener resistencia por ejemplo en 150 a tenerlo en 250 lo que se cansa el jugador es muy poco y casi que no merece la pena subirlo a 250 para que se canse menos porque es que prácticamente no se nota en el porcentaje que se cansa entonces como con este sube volando yo creo que por 150 o por ahí o por 160 lo dejaré y ya si acaso igual durante la temporada nos doy retocando un poco más con algunos descansos directos al final sí que he subido a la octava estrella y vamos a ver cuántos descansos me dejo porque se va a quedar cerca de los mil en el AML no me voy a poder gastar tanto voy a tener que dejar las habilidades un poco más bajas pero por lo menos uno de los dos sí que quería tenerlo alto por a ver si le da asistencia a esa zapa y consigo hacer una buena temporada en ataque bien pues por aquí voy a dejar el jugador ya no lo subo más al final ha sido una locura ha sido una locura tenía 2.476 descansos cuando he empezado tengo ahora 1.524 me he estado 952 descansos en subir al jugador son muchos pero claro es que el jugador ha quedado bastante bien y empezó demasiado bajo entonces bueno en el AML tendré que gastar un poco menos dejaré pues las habilidades las dejaré en 220 como mucho disparos y definición los dejaré en 220 el resto por 200 más o menos y se irán bastante menos descansos pero por lo menos uno de los dos lo quería tener bien subido a este le vamos a poner el nombre el número 79 de Honduras aquí bueno pues dermed amador número 79 Honduras le damos aquí a confirmar y ya tenemos el AMR 148 no ha subido mucho si ha subido a la octava estrella pero ya ves tú Zappa está en 155 lo bueno de Zappa bueno esta temporada de todas maneras seguiré utilizando lo de los análisis lo de análisis de vídeo lo seguiré utilizando en Zappa algunas cosas como por ejemplo centro si que lo utilizaré en el AMR y ya veremos bueno le damos aquí a esto y en esta cuenta por lo menos he hecho todos los que se pueden hacer ahora tengo aquí centros tengo entradas tengo forma tengo cabeceado el de forma se lo podría poner el de forma se lo podría poner pero eso ya lo decidiré lo decidiré más tarde aquí voy bastante bien 240 me faltan 200 para llevar a los de los vídeos y esto no se puede no se puede hacer hasta que mañana martes empiece el tema de la liga así que por ahora aquí voy bastante bien en la otra cuenta lo que pasa es que me falta el maletín morado para poder hacer la tarea la tarea de estilo pero bueno ahora subiré el AML y para subir los defensas tendré que cambiar seguramente lo mismo tengo que cambiar hasta 500 descansos o sea 500 tokens por descansos para subir el DL y el DR porque además también están claro como los fiché también la temporada pasada pues también están muy bajos están en el 49% estos se llevan menos descansos pero aún así se van a llevar unos cuantos grabaré el DL y ya está y el DR y el AML pues no lo grabaré porque como ya he grabado el otro y Cuenca también lo tengo que subir no sé al final tendré que cambiar más de 500 descansos en fin ya se irá viendo por cuánto me sale la broma y estoy ahora mismo me falta aquí King estoy ahora mismo en 107 ya esto cuando termine de subir los jugadores ya estoy por encima de 120 esta temporada si no me llevo el cuarteto va a ser un fracaso total pero bueno en algo había que gastar los recursos nada más por ahora muchísimas gracias por ver el vídeo un saludo a todos y dentro de un rato más hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!